Dame tu calor Dame tu sabor Tú eres mi nena Yo soy tu querer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú eres mi nena Yo soy tu querer ¡Abor, abor, abor, abor! ¡Abor, ya! ¡Abor, abor, 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 abor! ¡Abor, abor, abor, abor! Bring me all your love Give me all your soul I won't get your body Oh, yes, in my way Bring me, bring me love Bring me, bring me soul Bring me all your love Give me all your soul Oh, oh Oh, oh Oh, oh En esta fiebre de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 Yeah, this is sexy drums, man. Yes, Ronnie Hanks. Yes, Ronnie Hanks. Yes, Ronnie Hanks. Thank you. 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 Thank you.